¡Suscríbete! 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 Un cambio de esquema Ramírez que juega la pelota para Troncoso ¡Atención! Troncoso, 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 gol ¡Gol! Viene, va a venir el centro ¡Sacó el centro! ¡Igual! ¡Gol! ¡Gol! Cuarte para Collete, viene del centro, cabezazo ¡Gol! En ese momento de cabeza ganaba Díaz, pide falta, no le dan El balón queda para Troncoso, atención, está el segundo ¡Va Troncoso! ¡Gol! ¡Gol! Como siempre, Alfredo Troncoso ¡Gol! ¡Gol! Ahora Ciudad levanta el centro, Díaz al área Queda la pelota en juego, bollando ¡Troncoso, al arco! ¡Gol! ¡Gol! Alfredo Troncoso, siempre Troncoso ¡Gol! Y ahora sí, dale José ¡Troncoso! ¡Brazo! ¡Gol! De Ciudad de Bolívar Lo hizo Alfredo Troncoso ¡Troncoso! ¡Gol! 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 Gol de Ciudad de Bolívar, Alfredo Troncoso a los 15 minutos. Solo Troncoso, ¿no? Con empuje, pecheando, con cuerpo, con fuerza. La pelota la termina metiendo Chiarini en el rebote, pero Troncoso siendo fuerte. El goleador, Troncoso. Gol. El penal para el club Ciudad de Bolívar va Troncoso. Gol. Esto contra cero, va Troncoso, Troncoso, Troncoso. Gol. Gol. De vuelta, Troncoso. Gol. 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 Gol.